Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Vamos a enfrentarnos con las shibas rayadas En el anterior video habíamos quedado en empate ante el león Hoy nos toca seguir intentándola ganar ante las shibas La verdad es que no sé en qué posición ahorita están las shibas Espero que estén por lo menos en los ocho mejores Ya vamos, ya vamos Estamos esperando Fernando que este sea un partido con mucho ritmo Lindo partido que nos tiene el fútbol hoy Enfrenta a Monterrey y Guadalajara Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey Marito Kempes El equipo está cumpliendo Los hinchas están muy contentos La temporada me parece que va a ser muy prometedora Podemos ver cómo sale el equipo de caza que sale con esta formación La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3 Un falsito 9 Y recuerda, recuerda que si te está gustando el video Muy bien, muchas gracias Vamos a darle like Vamos a pegarle aquí al A las shibas rayadas Edgardo Marín Uy, muy bien Tiene mucho espacio por la banda ahora Aguanten, aguanten, aguanten Ha mandado la pelota lejos de su área Vamos a dar capi Que está enfrentándose a su ex-ex-equipo Espectacular Marito, que lo vacionen La verdad que no me imaginé Que iba a ser una cosa de locos Espectacular Pérez La ha dejado la pelota justita el rival No pudimos En secreta de mi chico Uy, la bocha que vuelve Arruguero 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 Buena tarea la del guardamita Su señor Layun Qué bueno Funes Y así patea Vientos Funes Hasta que decíamos algo bien Señor Tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área Jugada que no termine en nada Atento a que le va a dar Uy, uy, uy La alcanzó la red Por Tere Fuera del lugar de Funes Fuera del lugar Señor Vamos a ver la repe Y ahí está Justamente la línea Intentando, intentando Belear ese balón Bárbaro Que la anticipo Bien Ahora va nuestro Capi Y se toman a poco Uy, urreta No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron Lo defensa Ay, ay, ay Urreta Señores Tenemos todavía Lesionado A nuestro Brian Lozano Jugador que llegó Con platillo y bombo Rogelia Funemori Que Trabajazo Señores El partido y bombo Y sigue estado Resionado Últimamente La que ha salvado muchísimo El puesto es Es este Monterrey Toda esta semana Ha venido haciendo un trabajo Que les ayude a recuperar Los puntos perdidos En su última visita Cuando empató En el compromiso Que le enfrentó a León Sí, un partido Que no lo hizo mal Y mucho menos Pero solamente Consiguió La verdad es que Se está jugando Muy bien Urreta No esperaba Que jugara Guillermo Y de ser así Pues Brian Lozano Sería aguantarse Otro año más En ser titular Y forjarlo Desde abajo Con fuerzas básicas José Carlos Van Ranking Esto parecía Falta Pero déjalo Seguir el juego Tranquilos Todos Dicen el árbitro Vamos a sacar Un saque de meta Más bien Buen momento Para quedarse Con el balón Y aliviar Un poco Esa presión Ya cambió La táctica Ya se siente Diferente Y ya está atacando Más Más bien A los feos Que le dejaron La pelota Nos toca Nos toca ¿Qué nos toca? ¿No? Muy bueno El robo De la pelota Ya estuvo Nos toca Un reto Vizcaya Rodolfo Pizarro Devuelve y toca Rápido Corre por la banda Bueno Tranquilito Eso Tranquilito Pérez Algo de bueno Venía mostrando La edificación De juego La perdieron González Rogelio Fremori Quieren abrir Esa defensa Qué buen juego De tuque Y tuque No veo Nadie Que se esté Desmarcando Buena entrada Pero la pelota Sigue ahí Recuperen Recuperen Ahí tiene un regalito Para los defensores Cámaras al contra Hay dos minutos De tiempo agregado Al compromiso Ahí se viene La va a tener Vamos Un palo Allá afuera Vamos a ver La repe Por favor Toma No puede ser Y ya Nos acabamos El primer tiempo Y así Acabamos El primer tiempo Nada para nadie Exacto Exacto Urreta Yo creo que urreta Ya hay que sacarlo Vamos a meter A salivar De ese lado Vamos a tenerle Hay que tenerle Un poco de fe a Funes Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Otra vez Volven a perder Las marcas Y quedan mal parados Tranquilos Nos encontramos Los balones Intentará aprovechar Este tiro de esquina Y desde la pelota Paraba a hacer daño Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Y esta jugada No llega a nada Les está costando Un mundo Sacar la pelota Con esa presión Qué torpe Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Edgardo Marín Molina Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito En la mano Ahí nos seguimos Encontrando El balón Corta muy bien Esa jugada Fácil recuperación Del balón ¿Quién corre señor? ¿No es Aldívar? No bueno Es Aldívar Toma, bajan Claro Van a marcar ese Esa falta Era muy buena Era muy buena La intención Qué buena Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Vamos por esto El lato Uy, Aldívar Que no te estorben Y ahora que tienen La pelota A moverse A tocar A tocar Es que sí me confundo Bastante Molina Creo que era un error Ponerlo Hay algo que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se me quedan Unas modificaciones Sí, hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Llega el técnico No bueno Le queda todavía Media hora El compromiso Vamos Aldívar Tú puedes Compadre Por eso te puse ahí Ok Vamos a tirar La pelota Para afuera Nadie que lo pueda recibir Tranquilos Todos Tranquilizos Ha decidido El entrenador Realizar un cambio Nicolás Sánchez Nicolás Sánchez Que jugó muy bien En el partido anterior González Espectacular Marito Que lo ovacionen La verdad que no Me imaginé Que iba a ser una cosa De loco Espectacular Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Con algo No está a gusto El técnico Visitante Cuando se escape La pelota Con alguna Más De cambio En cualquier momento Se puede De cambio Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Entrando para Ubero Ya pegado Con un diario El arquero Molina Maneja La pelota Y se hace Lo han tenido Cerca Tranquilos Y todo que no se te El gol Ni Panera Esos se quita Está muy bien Saliendo Maradero Rodolfo Pizarro La fallaste Compadre Ha llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Y con elegancia Revienta La pelota Atención Que se vieron A sustitución Que ir Pereira Mira 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 González Bueno La entrada Pero la pelota Sigue ahí Molina Ambicioso 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 El traslado Para meter ese balón Entre líneas No bueno Nos acaban de meter un golazo De Kinder De Kinder Ese golazo Listo señores Nada está terminado Fernando La verdad Hay tiempo para más Y más sorpresas también Listo Ya nos quedamos Y es que seguimos con el partido 1-0 Vámonos a la contra Dorland Pabón Rogelio Fremori El disparo Ha pasado cerca Se terminó todo En ataque Saca bien la pelota Desde el fondo De este equipo Pérez No bueno Aguantemos esto Al lado Se está notando La tensión En el estadio La gente Que empieza A ponerse nerviosa Yo creo que la gente Está un poquito Así como molesta No queda mucho Para que termine el partido Y van perdiendo Han aguantado Hasta ahora Podrán aguantar Esa mínima diferencia En los cinco minutos Que quedan Ah Pues están jugando muy bien El equipo de la unida Bueno que ya no es De la unida ¿Verdad? Rodolfo Pizarro Pizarro Señor Es ensordecedor El griterío Que baja desde la tribuna Pícale 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 Sánchez Molina Fuera de uno Que recuerdo Que se está gustando El video No vale 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 Like Vamos a marcar Fuera del área El chaparro se enoja Le saca Amarillo Molina Vamos a ver La risa Ha sido irresponsable Fue fuera del área Le ha dado con todo Al contrario Falta Tras esa barrida Hermano Fíjate al reloj Ya se termina el partido Hay que pegarle al arco Golazo Y así cobra nuestro Señor Nayun Y así salvamos el partido Nayun Es un héroe Otro empate Más Un punto Más Más vale Hacer puntos Que no Hacerlos Aunque sean Pocos Esos puntos De poco a poco Suman muchos Y vamos a ver Cómo nos va En la tabla General Seguimos En primer lugar Le sigue el Cruz Azul Santos América Tijuana Y León Vamos a entrenar A nuestros Jugadores Bien Resentes Acaba de subir Al nivel 70 Y Y Y Y Maxi Mesa Ok Pide más minutos De juego Vamos a ver si lo ponemos En el próximo partido Que va a ser nuestro próximo video Vamos a ponerle más Que entrenenle más A nuestros jugadores Jugador recuperado Alcancé a ver un jugador recuperado A lo mejor es nuestro poderoso Poderoso Brian Lozano Vamos a ver si es cierto Y eso lo vamos a ver En el próximo video Informe de reclutador De jóvenes Posibles A ver Son los que tenemos Ya en cantera Son los que ya tenemos En fuerzas básicas ¿No? Se supone No No son los que tenemos En fuerzas básicas Ok Vamos a apostar por este ¿Qué posición es? Ok 76 84 82 ¿Qué es portero? 81 Eso ya no nos interesa Así que vamos a salir De ahí Grijalva Uy Grijalva Nos ha lesionado Grijalva Se ha lesionado Se ha lesionado O Avilés O Avilés Vamos a meter a Avilés Saldívar González Cantú Aquí sí puede ir bien Ortiz Arteaga Vázquez Vázquez Y recuerda Y recuerda Que si quieres ver El próximo partido No te olvides De darle like Y nos vemos La próxima semana Nos vemos Nos vemos Grijalva 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 Grijalva